Bien. En primer lugar, por mencionarles que los instrumentos con los cuales vamos a trabajar o los dispositivos con los cuales vamos a trabajar van a ser lo que es el PLC para iniciar esta materia. Vamos a ver algunas circunstancias de por qué trabajaríamos con el PLC, por qué no sería conveniente, las ventajas en sí, las desventajas que presentan este tipo de PLCs o micro PLCs. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son netamente ya los que son controladores lógicos programables, los campos de aplicación que tienen los mismos, las ventajas e inconvenientes de utilizarlos, el lenguaje, los lenguajes, diversos lenguajes de programación que utilizan ellos y nos vamos a centrar en el micro PLC, ¿sí? Ese es el PLC con el cual vamos a trabajar, el micro PLC. Bien. Dicho esto, vamos a empezar. Un controlador lógico programable, también conocido como un automata, es un dispositivo para automatizar procesos electromecánicos, electroneumáticos o electrohidráulicos, tales como líneas de ensablaje, tracción, mecánicas, otros diferentes tipos también de automatizaciones que se pueden dar dentro de la industria. Estas tres que he mencionado aquí son algunas de las muchas posibilidades que nosotros podemos ocupar o que podemos interactuar, ¿sí? La Asociación Nacional de Fabricantes de España define a un PLC como un instrumento electrónico que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la implementación de determinadas funciones, como operaciones lógicas, secuencias de acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos de entrada-salida, analógicos o digitales, sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos. A la final es un contexto apegado más a la industria o un contexto apegado más a una ingeniería, pero en sí estamos hablando de un mismo dispositivo PLC. Aquí en la imagen que se adjunta, si pueden apreciar, hay diferentes dispositivos, ¿no es cierto? Algunos son PLCs, otros son pantallas, otros simplemente son extensiones y otros hacen diferentes funciones, son simplemente módulos, ¿sí? Vamos a ir desglosando cada uno de ellos, a ver de qué se trata cada uno de estos componentes, cómo los podemos utilizar, en qué nos benefician a nosotros dentro de la industria, ¿sí? Bien. Dentro de los campos de aplicación que tienen los PLCs existen muchísimos campos de aplicación en realidad. En realidad, la forma en cómo nosotros aplicamos los PLCs o en dónde los vamos a aplicar es, se podría decir, de cierta forma ilimitada. Ya tiene una cantidad ilimitada de aplicaciones. Sin embargo, las industrias más grandes que ocupan los PLCs y hasta el momento están correctamente funcionales es en la industria de la automoción, en la aeroespacial y en la maquinaria en general. Cuando hablamos de la industria de la automoción, todos los procesos industriales que se llevan a cabo para el ensamblaje de un vehículo, para la fabricación del mismo, los procesos de soldadura y tal, todos son controlados por autómatas programables. Claro, no todas las empresas de ensamblaje de autos lo hacen así. Habrán otras empresas que utilizan otros procesos de automatización. En la industria aeroespacial también, para el ensamblaje de los aviones, para las diferentes simulaciones que desarrollan ellos, también los aplican a los PLCs, ¿sí? Y en la maquinaria en general, en muchas líneas de producción donde ustedes vayan a laborar, a hacer pasantías o tal vez cuando ustedes se dediquen a este campo de aplicación, van a poder ver que existe un sinfín de maquinarias donde ustedes pueden aplicarlo. Una de las que más se aplica dentro de la región 7 son en los productos como el procesamiento del café, el procesamiento de diferentes comidas, ¿sí? Como también lo hace ILE, el procesamiento para sacar los productos que exporta por lo general ILE o los que nosotros conocemos de ellos. Entonces, en la mayoría de industrias, tanto nacionales como internacionales, se ocupan estos dispositivos PLCs, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué utilizar un PLC? O sea, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos dispositivos y cuáles también serían las desventajas de utilizar los PLCs? En realidad, las ventajas hay muchísimas, ¿sí? Hay muchas ventajas que las podríamos mencionar. Sin embargo, vamos a centrarnos en estas cinco ventajas principales. Primero, la reducción en costo de mano de obra. Importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a automatizar a una industria donde no estemos centralizando las operaciones como tal, vamos a recaer en que cada vez tengan que estar revisando cada una de las líneas de producción. Y al revisar cada una de las líneas de producción, significa que hay más gente que tenga que estar ahí operativa, ¿sí? Para que todo el sistema sea funcional. Y eso, pues a la final termina siendo costoso. La instalación simple. ¿Por qué es la instalación simple? Porque a la final ustedes cogen el módulo PLC, lo instalan, conectan los diferentes dispositivos y para de contar. Si todo está bien hecho, bien programado y bien diseñado, pues eso funcionará de maravilla. El espacio de instalación es bastante reducido, ¿sí? Basta con que ustedes tengan una caja donde van a aplicar toda la automatización o una caja de control o la caja de mando de maniobra que también se les suele llamar y ahí montan todo, ¿sí? Montan los PLCs, montan los módulos, montan las ranuras, montan las borneras, los cables, bueno, lo que necesitan conectar, ¿sí? Es algo muy pequeño. La detección de fallos se produce en tiempo real. La detección de fallos no simplemente se puede hacer en el PLC, sino también se puede hacer en pantallas HMI y también se puede hacer cuando ustedes aplican sistemas SCADA. Es decir, el SCADA está recibiendo constantemente información del PLC y el PLC a su vez está enviando información constantemente hacia el SCADA o hacia otro dispositivo que esté sirviendo para analizar la información, ¿sí? También hay bastante reducción en el ahorro en costos de operación, mantenimiento e incluso energía. Los dispositivos PLCs ocupan muy poca energía para el gran trabajo que hacen en realidad, ¿sí? Los costos de operación basta un solo operario para que controle un PLC o varios PLCs o los PLCs que se tengan en una determinada empresa, ¿sí? Entonces, costos sí se ahorra bastante. Pero claro, así como todo tiene sus ventajas, también hay desventajas. Por ejemplo, no cualquier persona puede programar los PLCs, ¿ya? No cualquier persona puede meterle mano a un PLC. ¿Por qué? A ver, si ustedes no tienen el conocimiento básico importante dentro de lo que es la automatización a través de los dispositivos lógicos programables, ustedes pueden ir hacia una empresa. Hablemos de una empresa como Coca-Cola o como Tesaya. Van directamente a esa empresa. Y qué sé yo, la persona que está encargada de esa empresa dice, pues bueno, mira, yo quiero únicamente que este proceso haga tal cosa más o se quite tal cosa de este proceso que no sense un determinado sensor y para de contar, ¿sí? En un principio, eso es muy sencillo de hacerlo. Pero, ¿qué sucede? Y qué ha sucedido también en las grandes empresas. Lo que ha sucedido es que la persona que va a hacer ese mantenimiento, al no tener los conocimientos y la experiencia necesaria, ha incurrido en borrar el programa del PLC Master, del PLC Principal. Al momento que esa persona borra el programa del PLC Principal, detiene toda la línea de producción. Una línea de producción como Tesalia, que esté parada una hora, que esté parada dos horas, son pérdidas increíbles. Ahora, imagínense, para volver a reprogramar toda la línea de producción, cuántas horas tendrá que estar parada la empresa, ¿ya? Entonces, eso no es simplemente de jugar, ya, son cosas muy serias. Entonces, por eso requiere personal calificado para el manejo de los dispositivos. Inclusive, se requieren protocolos para poder hacer o llevar a cabo estos mantenimientos. También se debe tener en consideración varios detalles para que la operación salga a la perfección, tanto en producción como en código de programación. Es decir, no simplemente se requiere que la persona sepa programar, sino también se requiere que esa persona sepa qué es lo que quiere o qué es lo que se va a desarrollar en esa industria, ya, cómo se va a manejar, cómo se va a controlar, a través de qué procesos debe seguir, cuál es la cronología de toda esta información. Eso es muy importante y esos pequeños detalles a la final son los que hacen óptimo o lo que hacen que un programa funcione mal, que una automatización funcione mal, ¿sí? Mayor costo para operar tareas pequeñas o sencillas. Toda la razón. A ver, yo he visto lugares, el PLC es muy robusto, ¿sí? Y funciona bastante bien. Pero hay lugares que no requieren un PLC como tal, ¿ya? Porque es costoso a la final. Solo comprar el dispositivo PLC más o menos les cuesta, hablemos del micro PLC, ¿ya? Que es un loguito. Cuesta más o menos unos 200 dólares. Si lo compran por otra línea de producción, tal vez 160 y pico, ¿ya? Y si compran por otro lado, tal vez un poco más de 200. Entonces, para una línea de producción donde únicamente el proceso sea encender, apagar, encender, apagar, encender y apagar, pues un PLC es demasiado, ¿entienden? Existen otros dispositivos que pueden tranquilamente hacer eso como un temporizador. Basta con un temporizador y ya lo colocan y se acabó, ¿sí? Entonces, esos costos son muy elevados para procesos muy pequeños, ¿sí? Y también hay otro problema en la centralización de los procesos. A pesar de que la centralización de los procesos en un inicio sea buena, si el control o la ejecución o el controlador o el operario de ese proceso comete un fallo, se detiene toda la línea de producción, ¿ya? Y incurrimos en los gastos que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con las ventajas, con las desventajas y cómo van a ser las diferentes operaciones. Pero tranquilos, así como hay cosas muy complicadas, hay cosas que se solucionan de manera muy simple. Por ejemplo, el tema de que yo les decía que primero tienen que saber qué es lo que van a hacer con la línea de producción antes de descargar el programa, pues si meten la mano, si meten la pata y hacen algo mal, pues lo joden a toda la línea de producción. Y va a estar un proceso que no les tome más de unos cinco minutos y la producción estará segura, ¿sí? Pero eso ya lo iremos viendo después en los PLCs. Bien, vamos a continuar. Ahora, para proceder con la programación de los PLCs, existen diferentes lenguajes de programación, así como existen diferentes marcas de PLCs. En la que nosotros nos vamos a concentrar es en la marca Siemens. Pero como tal, también hay ONROM, también hay unos dispositivos que son chinos, otros dispositivos que son japoneses, otros que son taiwaneses. Entonces, hay diferencia entre uno y otro. Pero a la final, los lenguajes de programación son estándar y están basados en el IEC 611-331, ¿sí? En ese estándar están basados todos los lenguajes de programación que vamos a manejar. Son cinco lenguajes de programación principales. El diagrama escalera, o también conocido como ladder, diagrama de bloques, la lista de instrucciones, texto estructurado y diagramas de funciones, ¿sí? Estos cinco lenguajes de programación los vamos a encontrar para programar los diferentes PLCs. Como les digo, la programación en los PLCs a veces varía por marca o a veces varía por lo que quieran ustedes desarrollar, ¿ya? Bien. Bien, cuando hablamos que tenemos un PLC que utiliza el lenguaje de programación de diagrama o escalera o ladder, tenemos más o menos una imagen como la que se encuentra a su derecha. Ese tipo de programación lo vamos a ver en un diagrama de escalera o un diagrama ladder, ¿sí? ¿Cómo se lee o cómo se programa este tipo de lenguajes? Pues bien, ustedes pueden ver que tenemos dos columnas, las cuales significan la línea 1 y la línea 2, ¿sí? Si un circuito, normalmente ustedes lo tienen de forma horizontal, lo que hacemos es invertir la dirección de ese circuito y empezamos a construir la programación. Pero eso ya lo veremos en PLCs más adelante. En caso, las instrucciones también de este tipo de programación siempre se van a colocar al lado izquierdo, así como lo ven acá. Todo esto, todo esto que se encuentra en el lado izquierdo, es decir, toda esta parte de acá, ¿ya? Son instrucciones, ¿sí? Todo esto son instrucciones. Aquí ejecutarán temporizadores, aquí habrán circuitos normalmente abiertos, normalmente cerrados, habrán timers, habrá detección de tiempos de subida, detección de tiempos de bajada, flancos, desplazamiento de bits. Bueno, diferentemente. Aquí estarán todas las instrucciones, ¿sí? En cambio, del lado derecho estarán todas las salidas. Las salidas pueden ser, ya habíamos visto, cualquier tipo de actuador, ¿no es cierto? Pueden ser motores, pueden ser resistencias, ¿ya? Pueden ser otro tipo de actuaciones, no sé, focos, leds, o lo que ustedes estén aplicando, ¿sí? Bombas, inclusive. También se pueden colocar varias instrucciones o varias salidas en paralelo, dependiendo, eso sí, de la programación que ustedes estén desarrollando. Esto de aquí. Ya cuando analicemos este tipo de lenguaje de programación, yo les explicaré exactamente qué es esto, cómo funciona, cuándo se utiliza y cuándo no. El procesador del PLC interpreta también los datos de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. ¿A qué me refiero cuando hablamos de cómo se interpretan los datos? Si nosotros vamos a programar en escalera, tenemos que saber que los datos empiezan aquí y van fluyendo hacia abajo. Es decir, un programa normalmente empieza en este punto y va fluyendo hacia abajo de acuerdo a la escalera, ¿ya? En cambio, las instrucciones se ejecutan desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? En esta forma. Entonces, si yo empiezo un programa aquí, pues continuaré de esta manera. Esto como está en paralelo, se ejecuta inmediatamente los dos al mismo tiempo. De ahí me genera una salida. Esa salida, como vemos, también está conectada acá. Seguirá la instrucción de esta manera. Se generará igual otra salida. Y vendrá esta línea de programación. Y así sucesivamente con las demás líneas de programación dentro de lo que es el lenguaje Leder. Bien, otro lenguaje de programación es el diagrama de bloques. ¿Ya? ¿Por qué diagrama de bloques? Porque se utilizan bloques los cuales simbolizan o representan determinadas variables o determinadas funciones para ejecutar una acción en concreto. Este tipo de programación se utilizan por lo general bloques de simbología lógica. ¿Sí? Como las compuertas AN, como las compuertas NOV, como las compuertas EXOR y ese tipo de cosas. Es muy importante, como ustedes ya pasaron sistemas digitales, que recuerden cómo era este tema de las diferentes reducciones de circuitos que se pueden hacer, de las combinaciones también que se pueden desarrollar, lo que es una compuerta AN, una compuerta OR, una compuerta NOT, una EXOR y bueno, ese tipo de cosas que analizaron ya dentro de lo que es sistemas digitales. Las salidas de los bloques no se conectan entre sí, es decir, estas salidas que nosotros podemos observar en la parte de acá, no se puede conectar de la salida hacia la entrada. ¿Sí? Ni de la salida directamente hacia otro tipo de bloques si es que no pasa a través de una marca. ¿Sí? La evaluación de una red se termina antes de iniciar la siguiente, es decir, yo debo terminar la ejecución de todo esto antes de empezar otro bloque como tal. Las salidas no se requieren incorporar a una bobina de salida porque la salida está asignada a la salida de los bloques lógicos. Como ustedes ven, aquí tenemos Q1, ya este Q1 directamente ya representa la salida del PLC o del micro PLC que estemos trabajando. Entonces, no se quiere esto asignar hacia una bobina, hacia una bomba, nada. Esto ya directamente es la salida del PLC y por eso lo nombramos de esa manera. Bien, en lo que tiene que ver con lista de instrucciones, en cambio ya es ir metiendo mano a cómo nosotros vayamos programando nuestro PLC. Existen igual una nomenclatura a los diferentes códigos o las diferentes asignaciones que tenemos para que hacer tanto para las entradas como para las salidas. Todos los lenguajes son traducidos a lista de instrucciones, tanto el de funciones, el de gráficos o los graphs, todos los lenguajes a la final terminan siendo listas de instrucciones que es lo que se carga dentro del PLC. Nosotros sabemos que podemos traducir esto al lenguaje de instrucciones o a lista de instrucciones, pero no puede ser convertido al revés. Es decir, nosotros esto no podemos pasar a un diagrama de bloques, salvo que el PLC se haya programado en un diagrama de bloques, que eso es diferente. La programación es mucho más compacta, es mucho más corta y ocupa menos espacio de memoria. Ya, por la misma forma en cómo se escribe este tipo de lenguaje. Este lenguaje es mucho más completo que los demás que estemos analizando, pero es más complejo también a su vez. Ya, hay que saber muchas más cosas y si nos equivocamos en cómo escribimos o cómo digitamos algún valor, pues todo lo demás se echa a perder. No sé si alguna vez han programado en ensamblador. Pues bien, este tipo de lenguaje se asemeja mucho a ensamblador. También o lo que es C o C++. Sí, se asemeja bastante a ese tipo de códigos. Cuando ya hablamos, en cambio, de texto estructurado, ya es un lenguaje más común, un lenguaje que nosotros ya conocemos dentro de lo que es programación. Aquí ya se aplican sentencias de control, como es el caso de IF o el caso de bucles de control, como un FOR o un WI. El texto estructurado se compone de una serie en cambio de instrucciones que se pueden ejecutar, como sucede en lenguajes superiores, como C++, tal vez como C Sharp o como Java inclusive. Este lenguaje de aquí es el que más se aplica con similitud a C y sobre todo a Pascal. Pascal, eso que nos enseñaban cuando estábamos en el colegio, pues esto se aplica también bastante aquí. Se trata indistintamente la forma en cómo se escriben las mayúsculas o las minúsculas, que eso ya son temas netamente de programación. Soporta instrucciones aritméticas complejas, es decir, que nosotros tranquilamente podemos montar un PID sin problema programándolo aquí. Y soporta ciclos de iteración, de repetición, de espera, o ciclos o procesos como el WIOL o el DUWIOL. Bucles de control. Bien, y el último tipo de lenguaje de programación es el diagrama de funciones. Este tipo de lenguaje de programación, también conocido como un Graphset, es un lenguaje netamente gráfico. Consiste en pasos y transiciones. Primero ejecuto esto, luego pasa esto. Mientras esté ejecutando esto, ocurre tal transición. Los pasos contienen programas en cada lenguaje estándar, dentro de los lenguajes que ya conocíamos, y no tienen ningún lenguaje análogo, ¿sí? Es decir, que no lee nada de ese afuera. En el primer nivel, en su estructura, es la red de trabajo, la red a donde estamos asociando el PLC, o cómo nos estamos enlazando a ese PLC, ¿sí? Este tipo de lenguajes de programación no es muy usado, pero se suele dar bastante dentro de lo que es automatización, ¿sí? Pero no es muy usado. Bien. Entonces, una vez que ya nosotros conocemos cómo más o menos funcionan los diferentes lenguajes de programación, con cuáles PLCs vamos a trabajar. En un principio, nosotros teníamos programado este ciclo, verlo con los PLCs S7200, y también con lo que son los micro PLCs. Los micro PLCs tienen la ventaja de que nos permiten aplicar todo este tipo de instrucciones, pero la desventaja es que los que poseen la universidad son un poco antiguos, ¿ya? Como les decía, ya tienen, pues, su tiempo, más o menos unos 17 años, ¿era? Y, pues, en 17 años, la tecnología ha variado bastante. Una de esas, de las cosas más importantes que ha variado en ese tipo de tecnología es la interconexión que existe con otros dispositivos, ¿sí? Para este tipo de PLCs, nosotros tenemos, bueno, para los tipos Siemens, tenemos tres tipos de PLCs. Uno que es el nano, otro que es el compacto y otro tipo de PLC también que se llama modular. El nano maneja un conjunto reducido de entradas y salidas digitales, así como también algunos módulos especiales. Los módulos especiales se adaptan al PLC para cumplir con determinadas funciones, como, por ejemplo, leer datos analógicos o de sensores o de RTDs, de ese tipo de cosas. Bien, pues, necesitamos ocupar módulos que se adapten a este PLC, ¿sí? El tipo compacto permite manejar desde unas pocas entradas y salidas hasta varios cientos. Su tamaño es superior a los de tipo nano y soportan una gran variedad de módulos especiales. En este caso, ya vienen a ser como el S7200, ¿sí? El S7200, pues, ya es, tiene un procesador mucho más robusto. Podemos analizar diferentes tipos de información, podemos acoplar muchos más módulos que tengan más puertos, podemos, sin que sirve, agregar muchos más puertos digitales que un PLC tipo nano, ¿sí? Y existen, vuelta, ya los PLCs que están a nivel ya industrial, que son PLCs modulares. Estos son PLCs que parecen, que les digo, que tienen varias rendijas y que nosotros podemos ir ubicando más módulos y más módulos y más módulos de acuerdo a cómo los tengamos que configurar. Este tipo de módulos, este tipo de módulos tiene la ventaja de que pueden ser configurados conforme a las necesidades de cada usuario. Ya que cada módulo está por separado, puedes armar un PLC de acuerdo a tus necesidades. Este tipo de PLCs modulares no vienen predefinidos como el compacto o el nano. Estos ya tienen funciones establecidas. El modular no tiene funciones preestablecidas. Y de acuerdo a los módulos que ustedes vayan colocando, es decir, un módulo analógico, un módulo digital y tales cosas, pues van a ir agregando funciones a este PLC. A la final, lo terminan ensablando como ustedes quieren, pero claro, el costo es muy superior a los anteriores. Bien, en este caso, nosotros vamos a empezar a analizar el logo 8, ¿sí? Este dispositivo que yo tengo aquí es el logo con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Este logo, pues, yo lo tengo por lo general para hacer pequeños trabajos, pequeñas industrias, que es lo que más se ocupa aquí en el país, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se programa, qué es lo que hace, cómo se ubica dentro de los paneles de control, ¿ya? Vamos a ver cómo se ensambla en sí las diferentes entradas, salidas que tiene. Vamos a hacer conexiones a internet. Vamos a hacer también puesta en marcha de pantallas HMI, ¿sí? A través de la interfaz Ethernet que podemos ver que tiene aquí. Sí, vamos a utilizar la pantalla TDE que se ocupa aquí, los diferentes botones de programación, ¿ya? A pesar de que yo tenga el módulo físico, eso no significa que ustedes no lo van a poder desarrollar. Ustedes también lo van a poder desarrollar, pero aplicando las diferentes simulaciones, ¿sí? Las simulaciones que ustedes en un principio no van a poder desarrollar, ni así hubiésemos estado lamentablemente en la universidad, son simulaciones con pantallas TDE, ¿ya? Las simulaciones con pantallas TDE ya son simulaciones con interfaces, ¿sí? Entonces, esas simulaciones simplemente yo voy a tratar de hacerlas acá, les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Para que al menos ustedes en algún momento que tengan la oportunidad de trabajar con este tipo de pantallas, sepan cómo hacerlo, cómo enlazarse con el PLC y tal, ¿sí? También vamos a lanzar estos módulos, ya, este es un módulo RTD, ¿ya? Un módulo analógico que lo vamos a conectar al PLC, al logo, que lo vamos a conectar a este PLC de acá y los vamos a hacer funcionar a los dos en conjunto. Si vamos a tomar diferentes lecturas analógicas y ustedes van a ejecutar estos procesos a través de las simulaciones, ¿ya? Con este tipo de módulos, nosotros vamos a trabajar durante el inicio de este curso. Ya en lo posterior, vamos a ver si es que dependiendo del tiempo también como estemos, ampliamos a lo que son PLC de CC7200 con interfaces gráficas, ¿sí? Variadores de frecuencia si no vamos a poder ver porque no tenemos los instrumentos como tal, ¿ya? Pero bueno, al menos vamos a poder enlazarnos con otras cosas y el variador de frecuencia literalmente funciona igual, de cierta forma similar, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene de aplicar este Logo 8? Pues que básicamente nos permite hacer todas las posibles configuraciones que tiene un PLC, no a gran escala. Recordemos, este es un loguito a la final, es un, digamos que es la gama más baja de PLCs que existe en toda la cadena de PLCs, ¿sí? Es la gama más baja. El S7200 ya viene a ser en cambio gama alta, ¿ya? Que ya se aplica en mayor cantidad de industrias, pero ya hay industrias grandes. En las industrias pequeñas con este dispositivo de aquí es más que suficiente. Inclusive a veces lo suelen montar en casas que tienen piscinas, que tienen luces, que hacen este tipo de controles, que es bastante común que a ellos les gusta que se, hacer un poco de cosas ahí, ¿sí? Entonces, como tiene este tipo de controles, vamos a ver si armamos un panel de mando y el display retroiluminado, el de acá es el panel de mando, eso que tenemos aquí, los botones, y esto que tenemos acá es el display retroiluminado, ¿sí? Existen diferentes tipos de micro PLCs, así que por lo tanto vamos a ver cuáles son las fuentes de alimentación que se aplican a esos PLCs, que es importantísimo. Ustedes ponen una fuente de alimentación mala a este dispositivo, lo que van al dispositivo, ya saben cuánto les cuesta, ¿sí? También vamos a ver las interfaces para módulos de ampliación, la interfaz que se ubica para una tarjeta micro SD, aunque no vamos a almacenar información en esta micro SD, es esta aquí, ranura que está aquí, ¿sí? Ahí aplicamos micro SD, pero no es de las que normalmente nosotros conocemos o de las que tienen nuestros celulares, son tarjetas propias de Siemens que cuestan alrededor de 600 dólares, ¿sí? Son otra cosa muy diferente. Vamos a ver la interfaz para visualización de textos o TDE, eso es opcional, tal vez sí, tal vez no. Esta de aquí sí la vamos a ver, ¿ya? Y si es que logro conseguir la otra interfaz, como ahora están un poco complicados los pedidos, pero si es que logro conseguir la otra interfaz, también la veremos con la otra interfaz, con una TDE externa al PLC. Esta, por si acaso, es una TDE interna y existen TDE externas, unas pantallas un poco más grandes que son externas al PLC. Vamos a analizar lo que son las funciones estándar preconfiguradas ya dentro de lo que son los PLCs, más o menos como los retardos a la conexión, retardos a la desconexión, relés de impulsos, interruptores, vamos a analizar también lo que son entradas analógicas, digitales, cómo sacar texto a través de la pantalla del PLC, todo esto lo vamos a hacer en simulaciones, tranquilos, no es necesario encontrar con el dispositivo físico. Vamos a ver en ese mismo contexto temporizadores, lo que son las marcas digitales y tanto analógicas, las entradas y salidas en función del tipo de dispositivo y aparte lo que incluye este logo 8, pues, lo que son las interfaces para la comunicación Ethernet, los bornes a tierra funcional es un solo borne y un LED que señaliza el estado de la comunicación Ethernet. Bueno, eso es en particular las cosas que tiene este tipo de logos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de analizar o abarcar la mayor parte de esos contenidos, tanto como no sea posible. Existen dos tipos de logos como tal, ¿ya? Existen dos tipos de logos que nosotros podemos utilizar, el logo Basic y el logo Pure. El logo Basic es a la final el logo básico, ustedes tienen el símbolo o cómo se lo analiza en esta parte de acá abajo cuando estamos haciendo un esquema electrónico-eléctrico y existe el logo Pure. El logo Pure se lo analiza como ustedes ven en este código de acá arriba. Bien, los dos tienen exactamente las mismas funciones, ¿sí? Todo, la parte interna de los dos logos es exactamente igual. La diferencia es que la una versión es con el display, con la pantalla TDE dentro del logo y el otro es una versión sin display, ¿sí? Por eso se denomina logo Pure. Ya, solo cumple con las funciones del logo, no tiene display. Este de acá sí tiene el display. Bien, nosotros vamos a trabajar siempre con el logo Basic. Bueno, no siempre, para efectos de este curso. Ahora, ¿cómo reconocer cuando un logo es Pure, cuando un logo es Basic, qué tipo de PLC es? Recuerden que yo les había mencionado que existen diferentes tipos de PLCs, ¿ya? Así sea, los PLCs Nano, que es el con el cual vamos a trabajar, existen también otros tipos de PLCs Nanos como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué versiones se presentan de PLCs? Primero está la versión 1224, que simboliza que el logo funciona en el rango de 12 a 24 voltios, ¿ya? En DC, en corriente continua. También existe la versión de 230 voltios, pero esto es en AC, ¿sí? En corriente alterna. ¿Ya? Cuando tenemos una R en el logo, representa que tiene salidas tipo relé. Si es que no está la R en el logo, en la versión del logo, en la descripción del logo como tal, entonces será una salida de tipo transistor. ¿Cuándo ustedes van a aplicar una salida tipo relé o cuándo deberían aplicar una salida tipo transistor? Todo depende del trabajo que estén desarrollando. A veces requieren que la corriente que circule a través del relé del PLC sea grande, pues sería mejor ubicar pues un relé como tal. Ya. En cambio, hay otros accionamientos que necesiten que el relé esté variando constantemente, se esté encendiendo, apagando, conectando, desconectando, conectando, desconectando. Varias veces, pues ahí resulta mucho mejor utilizar las salidas tipo transistor, ¿sí? Porque las tipo transistor tienen una mayor respuesta, es mucho más rápido y pueden estar variando constantemente y esto no va a influir en daños al dispositivo. En cambio, el relé al ser pues algo mecánico, probablemente se dañe mucho más rápido, ¿sí? Cuando tienen la C, en cambio, como la descripción del PLC o como el tipo de PLC, significa que tiene un reloj en tiempo real integrado, ¿ya? Eso significa lentamente, que tiene reloj en tiempo real integrado. La E significa que el dispositivo tiene interfaz Ethernet, es decir, que se puede enlazar a Internet o una red como tal. La O, una O minúscula, es una versión sin display, ¿ya? Por lo general, se le asigna esto al logo Pure. El DM, ya esto es para extensiones, ya esto es directamente para las extensiones de los logos, significa un módulo digital. El AM es un módulo analógico y el TDE es una, es un visualizador de textos con interfaz, con interfaz Ethernet, ¿sí? Los TDE por lo general vienen con, vienen con interfaz Ethernet. Bien, dicho esto, por participación para todos ustedes, este dispositivo de aquí es un 1224 RCE. ¿Qué significa? El primero que hable, pues, la participación. Sí, ya este ingeniero es un es un PLC que trabaja a tensiones de 12 y 24 volts en corriente corriente directa. Muy bien. Tiene salidas de relé, así como un reloj en tipo real integrado y la interfaz Ethernet. Perfecto, bien, por favor, anótate participación. Efectivamente, eso significa, si es que este es un logo 1224 RCE, significa que tiene salida tipo relé, que tiene un reloj integrado y que tiene interfaz Ethernet. Perfecto. Ahora, si es que yo digo que vamos a trabajar con un logo RCE, ¿qué significa? Ahí significaría que tiene salidas de relé, reloj en tiempo real integrado y versión sin display. Bien, tiene un logo Pure. Perfecto, ¿tiene tal vez interfaz Ethernet? Claro. No, ahí miren, esa es una falla que suele suceder. Si es que yo digo, por ejemplo, que es un RCEO, directamente estamos diciendo que no tiene interfaz Ethernet. Al obviar la E, ya obviamos la interfaz Ethernet. ¿Sí? Eso, ¿por qué es importante? Este, por favor, Marlon, también anótate participación y escríbanlo al chat, por favor, ¿sí? Gian, también no te olvidarás de ponerlo en el chat o si no me olvido de asignarles la participación. Bien, es importante que ustedes sepan estas características porque cuando ustedes van a adquirir productos como tal, lo primero que les tratan de vender, pues, es lo más económico que el distribuidor tenga. Entonces, él les dirá, pues, mira, yo tengo un logo 230, qué sé yo, RCE, o simplemente les dice un logo 230 CE. Entonces, ustedes cogen y dicen, bueno, pues, me cuesta, qué sé yo, unos 120 dólares y esta otra que dice que tiene un 1224 LSM, quiere cobrar 200 dólares, pues, no, lo compro al primero. Les trae el logo y dicen, ah, chuta, no ha tenido interfaz ETH, vienen con salidas tipo transistor, no me sirve de nada para las aplicaciones que yo quiero hacer. Entonces, ya es un lío, ¿sí? Muy importante para saber leer los PLCs que nos van a llegar, que vamos a adquirir, ¿sí? Entonces, en este contexto, yo les haré preguntas en lo posterior del tipo de logos que vamos a hacer. Bien, ahora, ¿qué logo utilizar? Dependiendo de mi aplicación, ¿cuál utilizo? Utilizo el 1224, utilizo el 230, utilizo el R, R, C, RCE, ¿cuál utilizar? Todas esas preguntas ustedes se van formulando de acuerdo a las necesidades de la industria en la cual vayan a automatizar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en esta tablita de aquí. Ventajas, desventajas del uno, del otro logo, ¿cuál debo utilizar como tal? Primero, si el logo 1224, RCE, trabaja entre 1224 voltios, significa que yo necesito alimentarlo con esa tensión, ¿ya? Al logo 1224, yo no le puedo dar un voltaje de 110, ni menos de 220 o de 230, directamente lo estaría quemando al logo, ¿sí? Entonces, para utilizar ese tipo de logos yo necesito una fuente de alimentación externa. Esto no tiene, no tiene reductor, ¿sí? No tiene reductor interno, así que yo necesito una fuente de alimentación externa. No le he traído, ya les voy a mostrar cómo es la fuente de alimentación. Existen fuentes de alimentación Siemens directamente o existen unas que, como la tipo Delta, que son versiones mucho más económicas. A la final no importa, ¿sí? La fuente de alimentación lo que hace es entregarles un voltaje de 24 voltios, ¿ya? Eso lo conectan acá, ya vamos a ver cómo se hacen las conexiones y listo. Bien, ¿qué más tiene este tipo de logo 1224RCE? Tiene 8 entradas digitales y tiene 4 salidas de tipo relé a 10 amperios, es decir, que el relé le soporta máximo una corriente de 10 amperios, ¿sí? El logo 230RCE funciona de entre 115 y 240 voltios, en cambio, este directamente lo pueden enlazar ustedes a la corriente, ¿ya? Directamente, no necesitan una fuente de alimentación. Igual, tiene 8 entradas digitales y 4 salidas tipo relé. Entonces, la pregunta para ustedes tal vez sería, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro aparte del voltaje de alimentación? Bien, esas entradas digitales significa que para 1224 yo tengo que aplicarle en una entrada de entre 12 y 24 voltios para que me dé un 1 lógico, ¿sí? En cambio, a un PLC 230RCE, yo necesito aplicarle una tensión superior a 85 voltios para que me dé un 1 lógico, ¿sí? Ya ven, ya van variando las cosas. La salida tipo relé a la final es indiferente porque como ustedes ven aquí, a ver, ustedes ven ahí, son 4 salidas tipo relé, ¿no es cierto? Tenemos aquí una, dos, tres, cuatro salidas, ¿ya? Esas cuatro salidas, cada una de esas salidas tiene dos orificios, ¿ya? El uno es entrada de voltaje y el otro es salida de voltaje o salida de la línea de conexión, que es lo que voy a conectar. Si yo quiero alimentar por ahí una línea de 12 voltios, pues en Q1A conecto esa alimentación de 12 voltios y en Q1B simplemente es un switch normalmente abierto, ¿ya? Cuando, de acuerdo al programa que yo realice, ese switch se cierra y completa el circuito, nada más, es una línea abierta. Así que es indiferente la tensión que yo le aplique mientras no supere los 10 voltios. Pero lo que sí es importante es la entrada, ¿no es cierto? Ya varía bastante aplicarle a la entrada 24 voltios o 12 voltios a aplicarle 120 voltios y sobre todo que la una es DC y la otra es AC, dos cosas muy diferentes. En cambio, el logo 24C, que sería un logo que solo soporta 24 voltios, que tiene un reloj integrado y que tiene conexión Ethernet, la tensión de alimentación únicamente puede ser de 24 voltios, ¿sí? No puede ser otra, 24 voltios directamente. Las entradas, en cambio, igual van a ser 8 digitales, y 4 salidas de estado sólido. ¿A qué me refiero? Con salidas de estado sólido a que son tipo transistor, ¿ya? Nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el logo anterior? Pues, los 12 voltios que me permitían el otro también conectarlo, pues, este no me lo permite, solo con 24 voltios, ¿ya? también tenemos el logo 24 RCE, ¿ya? Igualmente, alimentación de 24 voltios a CDC, en este caso, para este tipo de logos, y tenemos entradas digitales 8 igual, y tenemos también 4 salidas de tipo relé a 10 amperios, ¿sí? Esto es para el logo BASIC, para el logo PURE, en cambio, tenemos las mismas características, la única diferencia con la anterior es que no tiene display ni botones de mando en la parte frontal, ¿sí? Por eso, todas las versiones están asignadas una O minúscula al final, porque todas las versiones son sin display, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en ese tipo de cosas. Bueno, aparte, aparte de eso, también nosotros tenemos que ver qué tipo de módulo de ampliación vamos a utilizar. ¿Recuerdan lo que yo les había mencionado con respecto a DM y AM? Bien, DM, módulo digital, AM, módulo analógico, ¿sí? ¿Qué tipos de módulos vamos a aplicar? Módulo digital, cuando queremos expandir los puertos digitales, ya sea de entrada o salida, más bien de entrada de nuestro sistema, ¿ya? Las salidas, en cambio, de estos tipos, de estos módulos, van a ser de tipo relé o de tipo transistor, dependiendo del módulo que nosotros estemos adquiriendo, ¿sí? hay módulos que se pueden expandir únicamente en cuatro entradas digitales y hay módulos que también se pueden expandir en ocho entradas digitales. Estos módulos también se pueden asignar ocho salidas de estado sólido u ocho salidas de tipo relé, pero simplemente a cinco amperios, ya no a los diez amperios que soportaba el principal. Para el tema del voltaje, pues es lo mismo que los anteriores, tiene las mismas características de alimentación. ¿Cuál utilizar? Pues todo depende del PLC principal que estemos funcionando. Es decir, si nosotros estamos utilizando un 1224, pues el módulo de ampliación debe ser 1224. Si yo estoy utilizando uno de 24 voltios, pues 24 voltios el módulo de ampliación. Si yo estoy utilizando un 230, el módulo de ampliación debe ser 230. ¿Sí? No puedo utilizar un módulo diferente al logo principal. Bien. Por último, el tema de los módulos analógicos, solo puedo utilizar en DC. ¿Ya? Los módulos analógicos no se aplican para logos 230. ¿Sí? Es decir, para logos que se alimentan con AC y que no funcionan en el rango 1224. Entonces, si ya sabemos que solo los podemos utilizar en los PLCs de cierta forma digitales, vamos a ver que existen para el 1224 y para el de 24 voltios. ¿Cuál es de las características principales de estos? Que solo me permiten o bien entradas o bien salidas analógicas. ¿Ya? El AM2 me permite dos entradas analógicas que están normadas. Recuerden la normativa que hablábamos la vez pasada que está entre 0 y 10 voltios y entre 0.4 miliamperios a 20 miliamperios. Y también existe el AM2 tipo RTD. El AM2 tipo RTD sirve directamente para conectarse con PT100, PT1000 o una configuración de ambas. ¿Ya? Y el módulo AM2AQ en cambio son salidas analógicas. Nosotros no simplemente podemos tener salidas digitales, sino también podemos tener salidas analógicas. Al final un relé se comporta como una salida digital. ¿Ya? Se abre, se cierra, 1, 0. Lo mismo. Bien, ¿cómo puede estar enlazado un PLC? ¿Qué red puede existir dentro de un PLC? Primero, los PLCs o los DANO o los micro PLCs es factible que los mismos se enlacen con los S7200 y que a su vez estos se enlacen con TDS o HMI. Un TDE simplemente es la ampliación de la pantalla de un logo principal y un HMI vuelta ya es una interfaz de hombre-máquina que es mucho más grande ya viene para hacer figuras y todas las demás cosas. Cuestiones que en el TDE no podríamos hacer jamás. El TDE simplemente presenta una ampliación de la pantalla que tenemos en el logo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una configuración? Aquí tenemos, aquí podemos ver que está una computadora la cual tiene el logo SoftComfort en la versión 8.1 en este caso ya existe la versión 8.2 podemos aplicar la versión 8.2 y que este Logos of Comfort se enlaza tanto al S7 como al logo. ¿Sí? Estos logos a su vez pueden transmitir información al S7, al TDE, al HMI o por el Modbus compatible con Facebook como es. Ya. Entonces, estos son simplemente para almacenar información. Nosotros podemos almacenar información aquí y empezarla a transmitir. Bien. Entonces, hay iteración entre cada una de estas variables o cada uno de estos dispositivos. Entonces, la pregunta podría ser, y bueno, ya que sé yo que lo puedo ampliar a mi logo, que sé que lo puedo conectar con otros equipos, ¿hasta cuánto máximo me puede soportar mi logo? Porque recuerden, no se trata simplemente de que yo le siga conectando cuántas entradas yo quiera al logo. No. Si es que yo le voy a conectar demasiadas entradas, pues es preferible que opten por un por un PLC de mayor capacidad y ya no nos serviría el logo. El logo soporta como tal máximo 24 entradas digitales, 8 entradas analógicas, 20 salidas digitales y 8 salidas analógicas. La configuración máxima se puede obtener de diferentes maneras. Ya, no siempre tiene que ser explícitamente como esta aquí. Ustedes pueden ver acá arriba que tenemos un que tenemos un módulo base, ¿sí? Que vendría a ser el logo donde tiene entradas representadas por la I desde la I1 hasta la I8 y que tiene dos salidas tipo relé, que tiene cuatro salidas tipo relé que van desde la K1 hasta la K4. Incrementamos un módulo ya, digital, otro módulo digital, otro módulo digital y otro módulo digital para obtener un total de 24 entradas digitales y un máximo de 20 salidas digitales. Ahora vamos por la lectura. Cada uno de estos módulos representa dos puntos de lectura analógica, así que con cuatro de estos módulos ya tengo las ocho lecturas analógicas. Y también puedo utilizar salidas analógicas, las cuales máximo también van a ser ocho. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo las ocho salidas analógicas. Cada uno de estos módulos tiene dos salidas analógicas. Bien, ¿con quién es nomás de lo que les mencionaba anteriormente? ¿Quién se puede enlazar con quién? Es decir, si yo tengo un logo 1224 RCE, ¿con quién nomás puede enlazarse? ¿Con qué módulos puede enlazarse? Si tengo un logo 230 RCE, ¿con qué módulos puede enlazarse a su vez? El 1224 RCE se puede enlazar con los módulos digitales, con los módulos digitales, se puede enlazar de, con todos estos de aquí, con todos estos de aquí y también con los módulos analógicos tanto para entrada como para salida, ¿sí? En cambio, el 230 RCE no se puede enlazar con ningún valor digital de estos que estamos representando aquí, ¿sí? Porque todos son 1224 24 voltios en DC, así que con estos no se puede enlazar. Con el único con el cual se podría enlazar es con el módulo digital de 230 igual tipo R, simplemente tipo relé. Y con los módulos analógicos también se puede enlazar, pero con algunos, no con todos. Lo mismo sucede en los demás casos, ¿sí? No se puede enlazar con todos, simplemente con algunos. Bien, cuando hablamos en cambio de la compatibilidad que tendría el logo como tal para funcionar con otros dispositivos o con funciones especiales, podemos decir que el logo, el logo 8 como tal, el logo TDE, ocupa varios módulos especiales, ¿sí? Puede disponer, acoplando un logo especial, puede disponer de dos puertos CETENER para la conexión de red y un visualizador de texto de seis líneas, es decir, el que viene incorporado ya dentro del logo como tal. Son plenamente compatibles con los módulos de base de logo de la serie de dispositivos 0B a 8. Ya, estos módulos también tienen una serie, déjenme ver si es que le alcanzo a optar aquí. Tenemos la dirección MAC, ya, no sé si lo pueden visualizar, justo en esta parte debajo del botón verde está la serie que tiene el dispositivo. Ya, esa serie que tiene el dispositivo lo podemos encontrar en los diferentes módulos de ampliación. Esa serie, aquí también bien tenemos en el módulo de ampliación la misma serie, ¿sí? empieza con 0BA. ¿Ya? Entonces, eso significa que estos módulos son tranquilamente compatibles, ¿ya? Con el logo con el cual vamos a programar. Es importante saber que dentro de las TDE no podemos editar textos de mensajes en el módulo base. O sea, en este logo no lo podemos editar como tal, sino que tenemos que basarnos en el logo softconfort para poder hacer esas ediciones de texto. Estos parámetros son el PARM, TIDE, DATE, AND TIME, AND DATE, entrada analógica o estado de entrada y salida analógica, los caracteres especiales y que son por lo general los que vamos a utilizar cuando estamos programando el texto o la pantalla. Entonces, ¿es por dónde lo vamos a editar? Únicamente en el logo softconfort. ¿Sí? ¿Sí? Como que se colgó la pantalla. Bien. Hasta aquí. ¿Existe alguna duda? ¿Alguna duda, sugerencia, motivación, cosas que les estén pasando por la cabeza? ¿Algo que quieran conocer en referencia a los logos que estemos conversando? Ingeniero, ¿sólo vamos a trabajar con logos softconfort? En un principio, sí. Pero en un principio. Posteriormente, vamos a hacer los diagramas tipo escalera con el TIA Portal por el un lado. Vamos a ver si es que utilizamos el TIA Portal. Y otro software de simulación que en este momento se me escapa de la mente. Pero ese sí les voy a subir. Es otro software de simulación el cual ya nos permite analizar líneas de producción. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de diferentes líneas de producción y ahí vamos a montar ya los logos programados como tal, pero en un lenguaje leder. Ahí vamos a analizar vuelta el lenguaje leder. Entonces, al menos para programación de lo que es PLCs, vamos a aplicar tres software diferentes. Ya. Los dos que entrarían en un principio sería Logos of Comfort y este otro software que no recuerdo exactamente cómo se llama. Ah, es el Logix Pro. Logix Pro se llama el otro software. Sí, vamos a trabajar con esos dos software en un principio. y dependiendo cómo estén las cosas, el tiempo y en virtud también de los dispositivos que vayamos analizando, pues veremos si es que analizamos el TIA Portal o no. Para hacer SCADA sí vamos a analizar el TIA Portal de ley, pero eso va a ser después. Sí, eso ya será en la tercera unidad. Bien, en general, ¿verdad? Listo, Cristian. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Dime, Daniel. Bien, dependiendo del dispositivo con el cual nosotros vayamos a trabajar, por lo general se aplica un fusible a la entrada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la conexión que nosotros vayamos a realizar, vamos a conectar un fusible o un baristor, ¿sí? El baristor o el fusible se conectan de una u otra manera dependiendo del dispositivo. Eso lo vamos a ver el día viernes en tipos de conexiones, ¿ya? Yo no voy a aplicar el dispositivo físico porque no lo tengo como tal en este momento y es un poco complicado tratar de conseguirlo. Pero en la industria por lo general se suele aplicar por protección. Otras personas lo hacen a la de Dios y simplemente lo van y lo conectan directamente. Ahí no hay protección y bueno, eso puede a veces dañar los equipos pero también lo pueden hacer. Pero por lo general ya te digo, se utilizan fusibles y baristores. ¿Alguna otra duda chicos? Ingeniero, sea más como una consulta para el futuro. ¿Dónde es conseguir todos estos materiales? ¿Dónde podemos adquirirlos en caso de querer hacer las test y todo eso? Ya, eso hay un montón de industrias ahorita aquí en Ecuador. De hecho, también aquí en Lojas ya se los puede conseguir. Eso, ¿cómo te diría? Todo depende más o menos del tipo de trabajo que vayas a desarrollar. Pero en gamas buenas aquí en Ecuador lo puedes conseguir en Ingel Pro, lo puedes conseguir también en Logitech, lo puedes conseguir en una empresa de cuenca que se llama, la propia empresa de cuenca que se llama Siemens, en otra empresa que también es de cuenca que se llama Torrajo o algo así. Hay muchos, muchísimos lugares en realidad en donde puedes conseguir este tipo de dispositivos y ahí vamos a conseguir de todo, lo que son pulsantes, lo que son intercambiadores, lo que son también relés, lo que vamos a conseguir los espiloto, lo que son paradas de emergencia, que por lo general son dispositivos básicos que aplican cuando nosotros estamos armando un tablero de control. Pero eso sí, al menos conseguir equipamiento no hay ningún problema. es bastante sencillo en realidad. Inclusive en este mismo momento si fuera la necesidad habría cómo contactarse con algunas empresas para que envíen por ser bien entregados los productos que necesitemos. Sí, de eso no se preocupen, si quieren hacer tesis en eso pues adelante, no hay ningún lío. ingeniero, buenas noches, también una contesta. Bueno, con respecto a lo que explicaba sobre la funcionalidad del PLC, ¿quieres hacer una pequeña consulta sobre las luces de Navidad? No sé, en algunas casas yo he visto que le ponen bastante variedad en lo que es diseños, unas se prenden, otras se apaguen, y varias cosas. Digamos, ¿sí sería recomendable en esos casos aplicarle algún PLC y más o menos cuál podría ser? Ya, listo Carlos, verás. Para ese tipo de diseños en realidad no es tan recomendable utilizar un PLC por el costo mismo que tiene el equipo y el tipo de código o programas que se va a desarrollar. En ese tipo de casos yo les suelo recomendar mejor utilizar un Arduino, una tarjeta Arduino, sirve ahí de maravilla y puedes hacer muchísimas cosas más que con un PLC. De ahí si es que la necesidad fuese que ya no simplemente van a ser las luces normales de Navidad que nosotros conocemos que ocupan muy poca frecuencia, que ocupan muy poco voltaje, muy poca intensidad, sino ya estamos hablando de luces un poco más incandescentes, más fuertes, tranquilamente con un micro PLC es suficiente, ¿sí? Con un micro PLC como el que vamos a analizar es suficiente. Esto podría ser en la pregunta que tú me haces. Gracias. Listo, Carlos. ¿Alguien más tal vez, chicos, tiene otra duda? Bien, chicos, este, entonces, si no tenemos más dudas con respecto a esto, hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy a partir de mañana del día viernes ya vamos a empezar con lo que es cableado armado de los PLCs y vamos a empezar a hacer nuestras primeras simulaciones y también recordar un poco de lo que es la lógica matemática, aunque yo creo que ustedes ya lo manejarían muy bien sin ningún problema, ¿sí? Igual, cualquier cosa o duda que tengan, pues me preguntan nomás y lo respondemos, ¿sí? Sí, bien, genial. Sí, bien, genial. Gracias. Bien, chicos, eso sería todo. Que pasen muy bien, que tengan una buena noche. Gracias.